Ahora que ya tienen la residencia, sé que las cosas le irán mejor. Muchas gracias, Jack, por cuidar a mi hija. ¿Fue gracias a mí? Yo mismo le dije que cuidara de Lía. No te sientas decepcionada. Si es para ti, será así. Así es como funciona el destino. ¿Crees en eso? ¿En el destino? Sí, lo creo. ¿Pasa algo mal? Es por un amigo. Verás, le hice una promesa a alguien de que no se enamorará de esta chica. Pero mi amigo rompió su promesa. Y la chica que ama no tiene idea. No me rendiré hasta convencerla de que debemos estar juntos. ¿Y si te pide que le des espacio? ¿No crees que deberías darle un tiempo para estar sola y así demostrarle que estás dispuesto a esperarla? Te amo. Recuerdo feliz número cuatro. También te amo. Abuela, no exageres. Me voy a América. No es como si me estuviera muriendo. Ay, Jigs, no hagas ese tipo de bromas. No te preocupes, mamá. Jigs y yo volveremos muy pronto. Tengo demasiados recuerdos felices. No caben en una caja. ¿A qué te refieres? Siento que voy a extrañar esto. Pasar tiempo juntos. Clark, yo... No digas nada. No importa lo que pase. Siempre serás especial para mí. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! No pareces feliz de verme. ¡Bienvenido, señor Sol! Al parecer no te cuidaron mucho, ¿no? Pero no te preocupes. Estoy aquí ahora. Yo me ocuparé de ti. Solo estás de vacaciones, señor. Por eso voy a encontrar una manera. Y quién sabe. Además, mi solicitud podría ser aprobada mientras esté aquí. Pero si eso no sucede, quizá pueda casarme con Lía. ¿A dónde vamos primero? ¿Fisherman's Wharf, Alcatraz, o quieres probar... ¿Por qué? Es que Lía no vino, mamá. Todo esto no tiene sentido. Ah, vamos. Hijo, sabes que Lía tiene obligaciones. Si ella no va a trabajar, podrían despedirla. Además, acaban de operar a su padre. Deberías apoyarla un poco más y ser más comprensivo. Voy a volver a casa. Espera, no te vayas. Jiggs, hay tanto para ver en San Francisco. Estamos solos. Es nuestro momento. Madre e hijo. Será divertido. Vamos, Jiggs, podemos hacer turismo. Hay mucho que ver. Vamos. Oye, ¿quieres ir a beber algo hoy? ¿Qué? Amigo, espérame, ¿estás invitando? Creo que me estoy quedando un poco sordo. Entonces, ¿quieres ir o no? Oye, ¿te golpeaste la cabeza o algo así? Solías irte a casa apenas salieras del trabajo. ¿Y ahora quieres salir a beber conmigo? ¿En serio? Dime, ¿quieres o no? Yo invito. Si invitas, claro que voy. Un segundo. ¿De qué se trata? ¿Tienes problemas en casa? Dime. ¿Qué tal si yo te invito? Parece que tienes problemas. Ven, vamos. Oye. ¿Ah? ¿Qué haces tan pensativo? Creo que me estoy volviendo loco. Tiffany dijo que debía conocerla y no solamente concentrarme en su apariencia. Ella tiene razón. Con eso le estás demostrando tu amabilidad. ¿Ah? ¿No crees? Por eso ella cree que eres una persona confiable. Tiffany tampoco se concentra en tu apariencia. Estoy segura de eso. Mamá, ¿me quieres? ¿Qué pregunta es esa? No lo parece. Gracias por tu apoyo. ¡Ah! Vamos, Dolights. Sabes que siempre contarás con mi apoyo. ¿Ah? Escucha. Si no eres amable, no serás guapo. Y si no trabajas duro, no serás rico. Y por supuesto, si no lo tomas en serio, no hay amor. Sería mejor que me dijeras que no soy guapo ni rico y que no valgo nada. Pero eres trabajador, amable y cariñoso, ¿verdad? Tienes suerte de que tu cara sea el único obstáculo entre tú y Tiffany, pero otros tienen rasgos aún peores, ¿entiendes? Mamá, ¿estás ebria? No, solo hambrienta. ¿Clarque? ¿Lía? ¿Clarque? ¿Clarque? Lía, podemos hablar. Todo es justo en el amor y la guerra. Quiere decir que el amor vale la pena, aunque debas ir en contra de tu primo. No puedo hacerlo. Solo quería disculparme, Lía. Discúlpame por todo. Lamento haberte dicho que no podías irte. En estos meses, Lía, fueron un infierno. Me di cuenta de que eres el tipo de chica a la que no debería dejar ir. Sé que cometí muchos errores y sé muy bien que no soy perfecto, pero por favor, Lía, dame la oportunidad de compensártelo. ¿Cuántas veces vamos a hablar de este tema, Jigs? Ya sea por teléfono, internet o en persona, mi respuesta siempre será la misma. Terminamos. Ya no siento lo mismo. Pero sigo siendo el mismo que amas, Lía. Es que estoy aquí para ti, Lía. Yo no he cambiado. Estaré allí cuando me necesites. Cuando alguien quiera aprovecharse de ti, yo voy a protegerte. No he cambiado, Lía. Tú no eres el que cambió, Jigs. Fui yo. Eso es difícil. Mírame. Yo prefiero siempre divertirme. Amigo, escúchame lo que te digo. Al final, tendrás que elegir entre la familia y el amor. Y siempre vas a lastimar a uno de los dos. La pregunta es, ¿a cuál de los dos prefieres herir menos? ¿Es a Lía o a tu familia? Ahora tengo más obligaciones. Tengo más responsabilidades también y muchos sueños que cumplir. Las cosas parecen buenas en este país, pero esto no es para una persona que no se tome las cosas muy seriamente. Pero podemos ayudarnos. Tú eres la razón por la que estoy aquí, Lía. Ese era nuestro sueño. Vivir aquí en América y trabajar juntos, tú y yo, podemos hacerlo realidad, ¿no crees? Por favor, por favor, Lía. Por favor. Si tú has cambiado, yo también lo haré. Encontraré un empleo, tomaré las cosas en serio y... también enderezaré mi vida. Así es, Jigs. Puedes hacerlo. Puedes cambiar. Pero debes hacerlo por ti. No por mí. Lo siento, Jigs. También lo siento, Lía. Pero yo no voy a rendirme. Te demostraré que nosotros debemos estar juntos, que somos el uno para el otro. Ah, aquí tienes. Gracias, hijo. Tiffany, mi amor, ¿quieres agua? No, gracias. Estoy bien con lo que tengo. ¿Quieres que te cuelgue la ropa para que se seque? Miren a Tolaitz, dispuesto a hacer todo por Tiffany. Está decidido a complazarla en absolutamente todo. Tiffany, ¿cuándo lo aceptarás, ah? Él lo tiene todo. Solo debes verlo. Es inteligente, amable y leal. Macho. Y también muy guapo. Quizá no tan guapo, pero tiene un gran corazón. Oye, mamá, ya hablamos de esto. Pero en serio, Tiffany, ¿vas a hacerlo? ¿Aceptarás mi amor? Tolaitz, no seas dramático. Hijo, dejé algo de ropa sucia por ahí. ¿Puedes traérmela, por favor? Anda. Es muy tarde. ¿Y si le pasó algo? ¿Dónde has estado, Clark? Son las tres de la mañana y yo sin saber de ti. ¿Siempre tengo que avisarte a dónde voy? Bueno, no, pero estaba preocupada. Lo siento. Solo quiero dormir un poco. Clark, ¿sucede algo malo? Estoy cansado. ¿Se encuentra bien? No es nada. Solo me estoy estirando. Mis piernas se entumecieron un poco. Uy, nos engañaste otra vez, abuelo. Señorita, déjeme ayudarla. Parece pesado. Gracias. No es nada. ¿Es usted la nueva inquilina? Sí, viviré en este de ahí. Gracias, guapo. De nada, señorita. ¿Está mudándose ahora? Me llamo Sasha, por cierto. Tolaitz, es un placer. Es un gusto. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Adiós. Sí, nos vemos. Parece que hay una nueva inquilina, ¿no? Sí, señor Sol. Y también es bonita. Es una muy bella mujer. Esto es pesado. ¡Ay, Tiffany, amor mío! Perdón, déjame... No, no, no puedo arreglármelas. ¡Qué pesado! Estoy tan feliz, chicos. Esta es la primera vez en mucho, mucho tiempo que estoy en la misma mesa con mi hijo y mi sobrino. Esto es estupendo. Bueno, en fin. ¿Qué tal si nos acompañan a pasear por ahí? En realidad, tengo algo que hacer. Vayan ustedes. Ah, ¿no nos acompañas? Ah, me temo que yo tampoco podré ir, señora Jack. ¿De verdad? En fin. ¿Sabes, Clark? Tus hermanos son muy adultos y también muy educados. ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Acaso te sorprende? Se parecen a nosotros. Salud por eso. Nosotros los invitamos a almorzar para que podamos hablar sobre el divorcio. ¿Verdad, mamá? Ah, Clark, Leah, lo que Jiggs quiere decir es que si van a separarse, deberíamos empezar todos los papeleos. Además, como la gente los ha visto pelear y discutir, en ese caso, no creo que haya problema para... para su separación repentina, para que se divorcien de una vez. Los dos entienden, ¿verdad? Clark, Leah. Sí, entiendo. Bien. Disculpen, debo ir al baño. Bien, hablemos de ello después. Tú sabes mejor todo este trámite. Cuando vuelvas, pedimos de comer. Seguro. Bien. 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 Clark. ¿Lea? Lo lamento. Supongo que mi hijo te ha estado dando problemas. Pero es porque te quiere mucho. Si solo supieras, desde que nos fuimos, desde que salimos de casa en Filipinas, hasta que llegamos aquí a América, él solo habla de ti. Eh, señora Jack, ¿cuánto tiempo se quedará Jiggs aquí? Ah, bueno, su visa es por seis meses. Y si logra conseguir trabajo, podrá quedarse más tiempo. Eso es lo que él quisiera, ¿sabes? Y yo espero que pronto lo encuentre. Y Lía, realmente siento que todo esto es por ti. Es como si quisiera mejorar su vida por ti. Te lo agradezco. Señora Jack, no quiero lastimar a Jiggs. Usted sabe que... yo no quiero volver a ser su novia. Si eso es lo que en verdad sientes, quiero que sepas que respeto eso, Lía. Es solo que... quería decirte algo importante. Por favor, no cierres tu corazón a mi hijo. Espero que le des otra oportunidad. Porque de verdad siento... que tú eres buena para él. Puedes... permítele verte como su inspiración para esforzarse más. Después de todo, tienen una historia, ¿verdad? Aún son amigos, ¿cierto? Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por Lía. Gracias por no alejarla de mí. Pero ahora yo estoy aquí. Yo cuidaré de Lía. Jiggs. Lo que hemos visto antes de seguir. ¡Muy bien! Bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Señor y gente! 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 ¡Señor! ¡Señor y gente! ¡Señor y gente! El domingo es el aniversario de la muerte de tu madre. No olvides encender algunas velas y rezar para que descanse en paz. Iré a la iglesia de nuevo, papá. Siempre rezo para que pueda encontrar por fin a mamá. Tranquila, mi amor. Encontrará su tumba muy pronto. Ten paciencia. Lía, ¿hay algún problema? ¿Por qué te ves triste? Ah, no es nada, papá. Solo estoy cansada. Cansada y triste son dos cosas diferentes. ¿Cuál es el problema? Papá, hay tantas cosas por las que tenemos que estar agradecidos. Debemos enfocarnos en eso. Tenemos el mismo problema. El corazón. No es así, papá. No te obligaré a que me lo digas, hija. Sé que te dije que no te enamores allí. Pero ha pasado un tiempo y es posible que hayas conocido a alguien que te guste mucho. Lo entiendo. Pero cuando se trata de cosas así, debes recordar bien lo que te enseñé. Debes cuidar tu corazón. dáselo a alguien que sepas que te amará completamente, hija. A alguien que realmente luchará por ti. Entiendo la situación y sé que él está intentando evitarme. Pero me duele. El amor duele. Pero ¿sabes qué? Hay un amor por el que vale la pena luchar. Como el tuyo. Pero si lucho por este amor, lastimaré a mucha gente y la señora Jack se enojará conmigo. Ella me ha ayudado tanto que no... No puedo romper la promesa que le hice al venir. Va a ser mejor que yo también lo evite. Hasta que llegue ese momento de... de la inevitable separación. Sí puedo. Lo resolveré como sea. No quiero entrometerme, pero trata de preguntarle. Puede que te lo diga. Siento que debe ser algo del corazón. ¿Lia también sufre del corazón? ¿Es algo hereditario? No es eso, Tolaitz. Papá se refiere a un problema amoroso. Ahora dime la verdad. Tolaitz, ¿a ti te gusta... ¿Acaso Lia tiene novio en América? Este es mi favorito. Un exnovio, sí. Porque Jiggs ahora... está allí con su madre. Quizá Jiggs tiene un problema con Lia. Puede que la esté molestando. Como sea... Como sea... Lia necesita a alguien con quien hablar. Por favor, llámala... y averigua qué le sucede. Lia, alguien trajo esto para ti. Gracias, señor. Oye, ¿quién lo envió? ¿Fue tu esposo? Hola, amor. ¿Cómo va tu día? Tengo una entrevista de trabajo hoy. ¿Puedo recogerte esta noche, Jiggs? ¿Cuándo se divorciarán tú y Lia? Aún no hemos hablado de ello. Debe ser pronto. Porque verás... mi hijo, su pretendiente, está presionándome para que se separen. Él es muy... Jiggs es persistente. Mucho. Demasiado. Pero no puedo decir lo mismo de Lia. Y por eso yo... estaba pensando... que tú podrías... ayudar de alguna manera, Jiggs. Creo que ellos necesitan pasar un poco más de tiempo juntos. Pero eso solo sucederá si están siempre juntos. Entonces, ¿qué te parece si... tú... simulas una pelea con Lia? Así se mudaría y viviría en mi casa. Eso puede agilizar su divorcio. Separarnos... y pelearnos. También les pasa a las parejas reales. Clark... tienes que hacerlo. Y tiene que ser... una... gran pelea. ¿Bien? Bueno, entonces... me tengo que ir... a ver a tu primo. Ya conoces a Jiggs. Está buscando trabajo. Quiere comenzar ya. ¿Estás bien? Sí. Muy bien. Entonces, nos vemos. Bien. Está bien. Piénsalo, ¿sí? Nos vemos. Lo haré. Oye, Tiffany. ¿A dónde vas? Voy a cobrar unas deudas. Yo te llevo. Hola, Tolait. ¿Estás libre? Sí. ¿Puedes llevarme? Se me hace un poco tarde. Ah, bueno... Anda, por favor. Voy a llegar tarde a mi evento. Vamos, por favor. Anda, Tolait. Dale a la Bella Dama un paseo. Lo necesita. Sí, la podría secuestrar. Ah, así es. ¿Por qué mejor no llevas a la mujer? ¿Y qué hay de ti? ¿Quién, yo? Estoy bien y además puedo pedirle a alguien que me lleve. ¿Vamos? Me subiré, ¿está bien? ¿Cuál es su problema? Tolaits. Parece que Tiffany está celosa. No. ¿No viste lo molesta que estaba por esa mujer? ¿Dices Tiffany? ¡Claro! ¿Celosa de Sasha? ¿Por qué? Eso solo significa una cosa. La tienes comiendo de tu mano. Si una chica se pone celosa, es porque le gustas. Sí, así es. ¿Será cierto, mamá? ¿No tienes un pasajero esperando? Ah, sí. Bendición. Ve, cuídate. ¿Cómo te fue en la entrevista? Salió bien. El entrevistador fue un poco grosero, pero en verdad no me fue tan mal. Bien. Mira, hijo, aunque tu entrevistador te trate mal, siempre sé educado. Ya sabes cómo piensa esa gente. Lo sé, mamá, pero es el único trabajo que puedo conseguir. Mamá, ¿me gradué de la universidad para acabar limpiando baños? No te quejes. Ten paciencia. Acabas de empezar. Piensa que Elía pasó por cosas peores cuando vino a trabajar aquí. Además, te ayudará con ella. Si Elía te ve esforzándote y trabajando duro, verá que eres responsable. ¿No crees? Hablando de eso, voy a recogerla del trabajo. ¿Ah? No quiero lastimar a nadie, pero no quiero perderla. Oye, esta es una situación complicada. La familia contra el amor. Qué mal. ¿Sabes qué? Ustedes deberían poder estar juntos, pero no ahora. ¿Quién sabe? ¿Tu primo podría enamorarse de alguien más? O si quieres, podemos arreglarle una cita para que se olvide de ella. ¿Te parece? ¿Ah? No será algo tan fácil de hacer. Míralo así. Lo que tenga que ser, así será, te lo aseguro. ¿Sí? Clark, soy Diana. Ah, sí, Diana. Me gustaría que nos veamos. ¿Estás libre? Claro. ¡Lía! Jigs, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Acaso no recibiste mi obsequio? En la nota decía que te recogería. Jigs, por favor, deja de enviarme obsequios al trabajo. La gente de aquí sabe que estoy casada. ¿Y qué tiene de malo? Te divorciarás de todas formas. Ay, ya basta. La gente de aquí podría pensar que estoy mintiendo o algo parecido. Ok, lo siento. Quería alegrarte al día. Además, acabo de ver lo duro que trabajas aquí. Gracias. Pero por favor, entiende. Ok, como quieras. Lo que sea que te haga feliz a ti. Eso haré. Clark, iré directo al grano. En realidad, quiero hacerte una oferta. ¿Qué oferta? Estamos abriendo franquicias de cafeterías en Filipinas. Y quiero que nos hagas unas cuantas muestras para nosotros. Si nos gusta, las usaremos como plantilla para los fabricantes de mueble que contrataremos en Manila. ¿Te parece bien? Eso sería genial. Solo dime qué necesitas y me pondré a trabajar de inmediato. Bien, te enviaré una lista lo antes posible. Gracias. Esto tiene glutatión y colágeno para hacer que su piel se vea mucho más joven. Esto me parece increíble. Muchas gracias. Pero realmente son rejuvenecedoras. Aquí está mi papá. ¡Colight! ¿A quién estás mirando? Ah, a la vecina, ¿verdad? La bella. Sí, a Tiffany. La llamo mi amor. Pero aún no me corresponde. ¿Por qué no? Eres un chico muy guapo. Es lo que yo siempre le digo. Sabía que alguien me diría la verdad. Quizás lo que necesite es un pequeño empujón. Tienes razón. Sasha, creo que mi vida amorosa depende de ti. Por favor, ¿puedes ayudarme con Tiffany? Explícame cómo puedo ayudarte. Oye, Jiggs. ¿Por qué no vas a ver a tu madre? Por fin están juntos ahora y ella quiere pasar tiempo contigo. Ah, todavía está en el trabajo. Ella entiende bien todo esto. ¿Qué es esto? Ah, sí, bueno, eso... Es un día familiar de TFE aquí. Es este sábado. ¿Quieres ir? Mi madre dijo que sería divertido, pero no sé si es para gente vieja y coja. ¿Dijiste gente vieja y coja? Jiggs. La comunidad TFE no es lo que piensas. Esa gente aquí se cuida y se ayuda unos a los otros. Y eso lo aprendí de tu madre, Jiggs. Bien, de acuerdo, lo siento. Si tú lo dices... ¿Qué es esto? Vamos a ver... Jiggs, no, eso es mío. No lo toques, por favor. Ya, déjame verlo. ¡No, no lo hagas! Lo siento, no era mi intención. Clark, no es nada. Solo nos estábamos divirtiendo... como los viejos tiempos. ¿Verdad, Lía? Jiggs, ¿por qué no te vas a casa? Ya es tarde. Bien. Tengo una entrevista mañana. Primo. Está fuera de tu alcance. Ah, vamos, bromeo. Tú sabes cómo soy. Bien, chicos, cuídense. Clark, no pasó nada. Solo nos tropezamos. Está bien. Me alegro de ver que... Tolaids esté trabajando de nuevo. No estoy hablando de eso. Todos los hombres son iguales. Te endulzan al principio, pero cuando encuentran a alguien más... ¿Estás hablando de Tolaids? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Creí que era la rueda, pero no lo es. Admítelo, hija. Estás celosa, ¿verdad? Yo... no tengo celos. A mi edad, papá, no. Ahora que soy madre, menos. ¿Por qué estarías celosa? Me doy cuenta de que esa mujer lo sigue buscando. Y parece que le gusta. Bueno, en verdad, parece celosa. ¿Yo? En realidad, no me importa ni un poco. De hecho, estoy feliz porque finalmente... ¿Está bueno? Claro. Tienes razón. Encontré una mujer a la que le gusta. ¿Ahora no se está mirando? Solo de vez en cuando. Sabes, si las miradas mataran, ya estaría muerta. Iré a cocinar arroz. Mi tía habló conmigo. La tía Jack. Acerca del... siguiente paso. Ya que tienes tu residencia... La tía tiene razón. Ya es hora de que nosotros... terminemos con esto. El matrimonio. Tienes razón. Quizá deberíamos hablar de cómo vamos a resolver este tema. Bien, hablemos mañana. Buenas noches. ¡Gracias! Clark, ¿entonces realmente vamos a terminar? Supongo. ¿A qué te refieres con eso? Lía, lo que tú quieras, yo también lo quiero. ¿Y si no sé bien lo que quiero? Averigüémoslo. ¿Crees que debería darle una segunda oportunidad a Jiggs? ¿Qué tiene que ver Jiggs con esto? ¿Sabes qué? La tía Jack tiene razón. No le cierres la puerta a Jiggs. La gente cambia, los corazones cambian. ¿Quién sabe? Si lo intentas, podrías enamorarte de él. ¿Es eso lo que quieres que haga? Supongo. ¿Sí o no? No, no lo sé. ¿Por qué lías y me lo preguntas? No quiero que lo ames. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? Les presento finalmente a mi único hijo, Jiggs. Ellos son mis amigos. Bienvenido. Es un placer, ¿cómo están? Oh, solo te vimos en fotos. Así es. ¿Te acuerdas? Mira cómo está esto. Está enorme. ¿Dónde está tu esposo? Ah, ¿cómo dice? ¿Dónde está Clark? ¿Dónde está? Ah, Clark. Vendrá después. Está en el trabajo. ¿Y cómo están ustedes? ¿Están bien? ¡Qué bien! Vinagre, por favor. Tiffany. Tolaitz está enamorado de esa vecina. Se llama Sasha, ¿no? Ella también es bonita. ¿Y ahora qué, Tiffany? ¿Ya no eres su amor? Eso es genial. Así no me molestará más. Hola, Sasha. Hola, Sasha. Hola. ¿Has visto a Tolaitz? Quería darle algo. ¿Saben dónde puedo encontrarlo? Fue a llevar una clienta. ¿Por qué no se lo das a Tiffany? Tolaitz siempre está en su casa. Tiffany. Hola. Soy Sasha. ¿Puedes darle esto a Tolaitz por mí? ¿Qué? Si te parece bien. Es que tengo prisa ahora mismo. Llego tarde al trabajo. Gracias. ¿Pero qué le pasa? ¿Ahora soy repartidora o qué? Oh, Tolaitz. O sea, Sasha te dejó algo. ¿Dónde? ¡Guau! ¿Es para mí, mi amor? No me llames amor. Eso dolió. ¿Quieren un poco? ¿Jiggs? Hijo, Jiggs. Quiero que conozcas a estas enfermeras. Las ayudé cuando llegaron aquí. Incluso se quedaron en mi casa. Este es mi hijo, Jiggs. Está de vacaciones aquí. Jack, tu hijo es realmente guapo. ¿Por qué no nos lo dijiste? Ya sabes, todos en mi familia somos muy guapos. Clark me dijo que no venía. Está atrapado en el trabajo. Qué lástima. Qué pena. Puede venir el año que viene. Jiggs, no digas eso. ¡Vamos, vengan! Sí, muy bien. ¡Vamos, vamos! Toma este, mamá. Yo me colócalo. Colócalo. Sí, foto. ¡Vamos! Ja, 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 ja. Música Te echamos de menos, Clark. Por favor, trata de venir si puedes. ¡Bienvenidos a nuestro aniversario del Día Familiar del Trabajador Filipino en el Extranjero! Chicos, por favor, permítanme compartir una nota personal. El Día de la Familia de este año es muy especial para mí. Porque, por primera vez, estoy con mi hijo, Jix. ¡Bienvenido a San Francisco, hijo! Para mí, este es realmente el Día de la Familia. Así que, déjenme terminar esto. Todos disfrutemos y demos la bienvenida al Día de la Familia de T.F. ¡Bien! ¡Disfruten! ¡Qué lindo día, ¿no? Sí, está hermoso. ¡Oh, qué rico! ¡Miren! ¡Ahí está Clark! ¡Hola, Clark! ¡Bienvenido! No sé, tiene algún condimento. Sí, creo que es... creo que es cheddar. Sí. ¡Hola! ¡Qué bueno verte! Tía. ¿Qué pasó? ¿Cambiaste de opinión? Me dio hambre y pensé, ¿por qué no comer gratis? ¿Gratis? Sí. ¿Hock Dogs? Me dio hambre y pensé, ¿por qué no comer gratis? ¡Cambiaste de opinión! 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 ¡El amor está en el aire! Creo que actúan demasiado bien. Eso se vio demasiado real. Ambos fueron muy convincentes. ¿Puedo dormir aquí? ¿Qué es lo que pasa? Tanto te enorgullece tu cuerpo. Pero dime cómo me veo. Cómo sea. Si no te has dado cuenta, Lía se siente incómoda contigo. ¿Ella está incómoda o eres tú? ¿Qué vas a hacer? ¡Oigan! ¿Qué harás? Vamos, dímelo. ¡Desténganse! ¡Me iré de aquí! No me digas que te vas a divorciar. No puedo vivir sin ti.